Ya está. Violencia de género. Violencia de género. Pero este no tiene esencia de rapero. Ahí se me va. Enténdelo que este no quedará. La mente de un ego a level le sumará. Porque no progresará. En el pasado quedará. Una palda lo cortará del rap. Enténdelo que no le puede pegar el crack. Te vas a tener que ir. Después de esto violencia de género. Como los pibes va a sufrir. Ya está. Pero no importa. Ya ya sabés que dice cosecha. De vuelta dale mecha. De género. Le he pegado un espa. Si no entendés lo entendés. Pero no importa. No te veo. Ponete los anteojos. El rap sin anteojos los deletreo. A ver ya de género. Este no genero pero no soy el género. Pero soy es broma todas las cosas. Dije y convulsionó. Sabés que tengo convulsiones y musilciones para tu corazón. Se quedó. Cayó de gordo todo. Y te espero en la tercera. Pero no importa. Sabés que todo prospera. Vos querés ganar. Y en el suelo tu calavera. ¿Qué te esperas nena? Racky ahora quema. Me querés ganar. Llamarás de que ahora te quema. Pero no importa. Aprende el emblema. Y en segunda luna para vos es un problema. Ya más. Aprende el empeño. No hace el tiempo. Aprende el envi. ¿Eh? Aprende el empeño. ¿Eh? En el мире. ¡Ah, vázquim, vázquim. Nooo... ¡Muerto! Yo muerto Este es mi rap, si querés progresemos Pero no importa si yo progresé Te esperemos, te esperamos, perdimos tiempo Al pedo, más No tiene idá, sabes que es chibulante Ahora corta y sabes que importa tu pulgar Pero no me importa la monta No soy vulgar, este mentaliza Y me importa tu pulgar, la equidad Ahí se me va Tu rap me dejó sordo Violencia de género, género, violencia hacia vos Gordo Ey, entende lo que Ey, me dice que Se moja, que me sacan tarjeta roja Ey, tenés cuidado que el Looney Bueno, a todos que se lo cojan Es una gordita puta que va a trabajar A la ruta, ey, entende lo que viene así Te borro del mapa, ey El Looney se deja coger pa' que le vendan droga en el chapa Ey, entende lo que Tengo las actitudes, tengo las virtudes Ey, se mira al espejo, le agregan cinco más Que defecto, no es perfecto Si tengo intelecto Ey, yo cuando corro El Looney sale corriendo pero lento No tiene pasos, entende lo que es Viene y dice que quema, ey A vos te pusieron pa' correr, bolsa de arena Me da pena Ey, sos arena Tres, dos, uno ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tres, dos, dos, dos